Nuestra necesidad por ti No recorriendo por ti Es una historia contando el conto Es un ritmo, un roca y un roca de corazón Me dejaré de presumir Si en esta vida no me he perdido Deje quererme por tus caras de amor Es un ritmo, si no me resisto No decías que no Amor Tienes razones para que ganas para ti Una vez y al tiempo no llegaste a mí Deje sería, no puedo vivir sin ti Amor En tu riqueza, cosas en que te encontré Vende carayas, dibujas por tu piel Y en tu marco, en tu corazón Vende carayas, dibujas por tu piel 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 Vende carayas, dibujas por tu piel